El informe de la misión de expertos de la OMS, que viajó a Wuhan, China, para investigar el origen del COVID-19, ya está listo. En él se manejan cuatro hipótesis sobre cómo surgió el virus, y aunque la más viable continúa señalando que el contagio fue por murciélagos a seres humanos a través de otro animal, se sigue desconociendo cuál pudo ser el intermediario. La segunda opción apunta a una posible transmisión directa de algún animal portador de un coronavirus similar, como el murciélago o el pangolín. Sin embargo, las cosas no están nada claras porque ninguno de los virus que se han identificado en estas especies es suficientemente similar al SARS-CoV-2 como para que sean sus progenitores directos. La tercera opción es que el contagio a los seres humanos haya surgido a través de alimentos congelados. El virus ha sido encontrado en paquetes y productos de otros países que suministraban a China con productos congelados, lo que indica que el patógeno puede ser llevado a largas distancias en productos que forman parte de la cadena de frío, aunque esto sigue siendo poco probable. Y la última opción que describen sostiene que es extremadamente improbable que el virus haya llegado a los seres humanos a partir de un incidente en un laboratorio. Sin embargo, el jefe de la Organización Mundial de la Salud pidió a los investigadores que profundicen en esta cuarta teoría. El informe no da una respuesta concluyente sobre cómo surgió el virus y cómo llegó a los humanos, y advierte que quedan preguntas abiertas que deberán ser respondidas en próximas investigaciones. De igual manera, la ciudad de Wuhan, y concretamente el mercado de Huanan, no puede considerarse definitivamente como el punto de origen de la pandemia del COVID-19, según el informe final del equipo de científicos de la OMS. El lugar desde el que se propagó inicialmente el coronavirus se mantiene como un misterio, pues aunque el mercado no queda descartado totalmente, no hay evidencias suficientes de que la crisis sanitaria que vive el mundo empezó allí, puesto que podría haber comenzado a extenderse no más de uno o dos meses antes de que se empezaran a detectar los casos en diciembre del 2019. El estudio dice que varias muestras que parecen ser positivas se detectaron antes del primer caso en Wuhan, lo que sugiere que el virus hubiera podido estar circulando en otros países. Aunque el reporte advierte que la calidad de los estudios es limitada, pero que aún así es importante investigar los primeros posibles casos de contagio. Cabe recordar que el informe de la OMS es el resultado de una misión en la que un grupo de 17 expertos chinos trabajaron junto a 17 expertos internacionales, que incluyó un viaje a China a finales de enero en el que durante 14 días los expertos visitaron hospitales, mercados, granjas y laboratorios y recolectaron datos oficiales. En ese entonces, la misión fue estrictamente controlada por las autoridades locales, que en un principio se resistieron a que se llevara a cabo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!